¡Presente mi comandante! Estoy en Boulevard Castellón y Colón Hidalgo donde me prometieron que íbamos a comer las mejores bobles. ¡Bobles, mi comandante! El día de hoy yo me declaro culpable y por más que quiero comenzar la dieta, no me sale porque cómo me va a salir si quiero que vean este hermoso platillo que me trajeron el día de hoy que tiene salsa búfalo porque me encanta. Tiene queso, las papas, pero las papas no son cualquier papa, son papas sazonadas que tienen queso que serían de unos bobles en el aderezo ranch, pero saben que estos están riquísimos y especiales porque tienen los mejores de dos mundos. ¿Van a decir por qué? Tengo salsa por un lado barbecue y por el otro lado tengo la salsa búfalo y pues obviamente a mí me encanta el aderezo, así que lo vamos a bañar y vamos a probar esto. Pero vamos a probar las bobles de mango habanero que esto promete estar delicioso. Vean nada más qué bonitas se ven. Ahorita les digo que... Realmente tienen un sabor exquisito, ¿eh? Déjenme les cuento que saben a mango, pero tienen ese como picazón, así como picocito. Estos deditos me los han recomendado mucho, por eso me dijeron que tenía que venir aquí a probar. Entonces vamos a ver al comandante, a ver qué tal se puso de guapo el día de hoy. ¿Y qué tal unas bubas para ese antojo de fin de semana? Estas las puedes combinar con un poquito de chile o con alguna salsa especial o simplemente solas que son deliciosas. Tú como yo, déjate atrapar por el gran sabor de El Comandante. Ven y compruébalo. Ven y compruébalo.